Ok gente, buenos días La mayoría de ustedes ya tienen copiado este circuito Y saben obviamente que lo vamos a hacer por superposición Pero en verle ese dibujo no me gusta Ah ok, suerte que no salió la cara Sí, eso es como en el noticiero Ok, tú lo vas a tener que copiar de nuevo Pero yo mismito, déjame hacerle un par de cambios Déjame hacerle un par de cambios Este, ok, mira Voy a buscarle Ok, pero Quedamos aquí, quedamos acá Como que no me gusta Voy a buscarle aquí ¿Y qué hago? ¿Ustedes creen que voy a hacer? Un cable Un cable ahí Un cable Y esto de menos 2 ahí, me tampoco me gusta Lo va a buscarle ¿Está bien? ¿Está pendiente? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ah? ¿Una batería? ¿Y cómo la pongo? El negativo arriba, ¿verdad? El negativo arriba y el positivo abajo ¿Y cómo te lo pongo aquí? ¿Ah? 12 ¿Negativo 12? ¿Pongo negativo 12 o 12? 12 Sí, sí, porque ya lo del negativo Con que el negativo está arriba Con que el negativo está arriba Y el positivo abajo Pues ya aquí hay un potencial ¿De cuánto? De negativo 12 ¿Y aquí qué potencial hay? Aquí, aquí, aquí ¿Qué potencial hay? Cero Aquí hay un potencial de cero Y aquí hay un potencial de ¿cuánto? De negativo Eso es lo que había aquí Negativo 12 ¿Y aquí hay un potencial de cero? Ajá Cero menos negativo 12 ¿Eso es 12? Sí Sí Bien, pues Esto lo que escribí aquí, 12 ¿No podemos escribir el negativo 12? Sí Ok Y este Este es el más difícil, ¿verdad? Porque este está fácil, ¿verdad? Este, ¿cómo lo borramos esto, verdad? ¿Sí? ¿Cómo lo escribimos? El positivo arriba ¿Ah? El positivo, ese es fácil, ¿verdad? El positivo arriba Y ¿Cuánto? ¿Aquí? Ocho 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 Le voy a dar el tiempo ahí para que te copie Te copie Ok Ok Debo Voy Pues no voy a detener la cámara Para que Esa gente que me vea Lo copie Tú borraste Trámelos Pero prende esa capa Con el celular Yo estoy en la universidad, ¿verdad? Yo no controlo lo que hacen ustedes en su libreta Yo intento Yo intento Controlar lo que ustedes hacen Pero no puedo Esa es la universidad Y uno hace lo que le da la gana Pero Pero yo Yo Pero Pues para Ahí es la tecnología ¿Verdad? Todo está acá en el fondo A la pulsada ¿Correcto? Ok Ya Alguien Terminó Muy bien Vamos Vamos a proseguir Ahora sí Ahora vamos Vamos a Aplicar superposición ¿No? Sí Vamos a aplicar superposición ¿Qué hago? ¿Qué hago aplicando superposición? ¿Ah? Para la aprendida Esa persona A ver Déjame estar aprendida Déjame estar aprendida Ajá 12 voltios 6 ohmios Entonces aquí 30 30 ohmios ¿Y aquí? ¿Qué hago aquí? Vamos a poner la de 4 Sí Vamos a salir de eso La de 4 ohmios Por aquí Y aquí ¿Qué hago? Un open service ¿Verdad? Por eso es que Estamos diciendo ¿Verdad? Que es el primer Por eso ¿Dónde está El hombre Este? Ajá Que él me hizo Una buena pregunta Estaba sentado aquí El otro día Sí Sí Poner un open Poner un open No es lo mismo Que poner un short O sea Será como que La pregunta de él No sé si se acuerdan De la pregunta Que él me hizo ¿Sí? Esto está en el video Antero Sí Entonces aquí hay 12 ohmios ¿Verdad? 12 ohmios Aquí es un open ¿Por qué es open aquí? Porque era una fuente De corriente Una fuente De corriente Entonces Vamos a poner aquí Los cuatro ohmios Vamos a poner aquí Los cuatro ohmios ¿Y qué? ¿Qué hacemos aquí? Un corto circuito Un corto circuito Vamos a poner dos puntitos ahí Vamos a poner dos puntitos ahí Vamos a poner dos puntitos ahí Esto es un corto Un corto Esto es un... ¿Aquí qué? Un open Un open ¿Verdad? Aquí la resistencia ¿Cuántas es la resistencia aquí? Infinita 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 Fíjate Vamos Espérate Me gustó Lo del otro día Circuito 1 Prima Este es nuevo Este es nuevo De esta semana Circuito 1 Prima ¿Cuál es el chiste? Eso se lo enseñé a mi esposa Hoy esta mañana Era mi video Yo hablando de mis primas Yo tenía 18 años Ok Entonces Segundo Segundo Prima Sí Entonces Vamos a ser paralelos Vamos a ser paralelos Porque Hay en serie Hay en serie ¿Ah? Está en serie Pasa la misma corriente por ella No Está en paralelo Está en paralelo Sí Míralo Este no Este nodo Para tener que profundizar mucho sobre eso Este nodo Ponle N1 Ponle N1 Entonces vamos a decirle este nodo N2 N2 Tú contesta 4 ohmios 4 ohmios ¿De qué no? ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué no? ¿Ven? 4 ohmios Están entre 1 y 2 ¿Y 12 ohmios? ¿Están a través de los dos mismos? No ¿Están en qué? Están en paralelo Están en paralelo Profundiza sobre eso Antes de ese examen Segundo que vamos a dar ¿Está bien? Pues el último chance ¿Ok? Ok Entonces Pero fíjate Estas dos están en paralelo Pero yo quiero hacer otro paralelo El de 4 con infinito Eso es verdad Vamos a escribir eso Vamos a escribir eso 4 Están en paralelo ¿Con quién? A uno por día a la venta A uno por día a la venta A uno por día a la venta A infinito ¿Y qué da eso? 4 Solo si un día Eso se hace más Una vez en la vida 4 en paralelo Uno día a la venta ¿Sabes? Tú no vuelves a hacer eso En la calculadora Tú dices 4 En paralelo a infinito 4 Entonces Si El que te vas a traer que hacer En la calculadora Que quiero que me ayude ¿Verdad? Es 4 En paralelo a quién? ¿En paralelo a quién? A 12 A 12 Ese sí 4 en paralelo a 12 ¿Cuánto da eso? 3 Eso es por qué miedo Me ayude a dar otra cosa Es una mentira Siempre da 3 3 Ok Ok 4 infinito 4 infinito ¿De cuánto? 4 Vamos a poner la de 3 La de 30 ¿30 o mentira? Vamos a poner la de 30 30 o mentira ¿Y de cuánto? De 6 Y 4 en paralelo a infinito La de 4 ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ok Entonces fíjate Y también puedo hacer otro paralelo más Ahí mismo Pongo el paralelo de estas dos cosas Porque Yo permito Que de un paso a otro Me hagan paralelo Aunque Aunque no todo está en paralelo Estas están en paralelo Y aparte Estas son también en paralelo Pero Las cuatro cosas no están en paralelo Ojo ¿Verdad? Estas dos están en paralelo Van a tener el mismo voltaje Entonces aparte Estas dos También están en paralelo ¿Ok? Y van a tener el mismo ¿Qué? Voltaje también Pero Los voltajes van a ser distintos El voltaje de aquí Y el de acá Van a ser ¿Qué? Distinto Porque Las cuatro cosas no están en paralelo No es lo mismo En el secreto igual ¿Está claro? ¿Sí? Ok Entonces Todavía no terminamos ¿Las? Aquí puedo poner ¿Qué? No sé ¿Ah? No, no Todavía Eso es en el circuito 3 Eso es en el circuito 3 En el circuito 2 Estas dos en paralelo Ya Ya lo puse Ya lo puse Y aquí Y ahora Y ahora voy a poner Estas dos en paralelo Acabo de poner Estas de cuatro Son estas dos ¿No viste? Entonces ahora Esas dos En las dos de acá ¿Cuánto dan? Tres ¿Ah? Tres Tres Si tú Tú no querías decir Que en el circuito 3 Estas dos Estas dos Están en qué En cero Eso es lo que tú estás diciendo Pero eso es en el circuito 3 O sea No lo voy a hacer ahí mismo Pues si no Va a poner alguna cantidad Que me vas a poder calcular ¿Está bien? Ok Entonces Vamos a hacerlo Por aquí arriba El circuito 3 Vamos a hacer eso Sería 12 Chiquitito por aquí 12 No pero Espérate Me equivoqué ¿Verdad? El menos va ¿Dónde? Arriba El menos va arriba Aquí pongo la de 6 ¿Verdad? Aquí pongo la de 6 ohmios Y aquí pongo la de 30 ¿Verdad? ¿Y qué hago aquí? ¿Qué es lo que dije que iba a hacer? ¿Ah? ¿Ah? ¿Una de cuánto? De 7 ¿Verdad? De 7 De 7 ohmios Que yo voy a buscar Eso me olvida Eso Que yo voy a buscar No sé Yo no sé Como que a mitad de camino Eso a veces pasa En los exámenes Me dice Pero espérate Estoy como Como un loco Haciendo el problema Y tengo que De momento Espérate ¿Qué voy a buscar? ¿Qué voy a buscar? ¿Qué? ¿Qué yo dije? Yo lo dije en palabras Yo creo Lo que perdí El problema 7 del libro ¿Quién se acuerda? Vs Escribirlo por aquí Vs Vs Esa es mi Esa es mi gita ¿Sí puede? Porque en el examen Hay que avanzar Pues son 5 problemas ¿Verdad? Son 5 problemas Y entonces usted se le va a preguntar Espérate Yo estoy resolviendo El problema Hasta donde llego Y no perder el tiempo Porque el tiempo Es muy valioso Los exámenes Entonces ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué yo estoy buscando aquí? En este problema U, V ¿Y dónde está Vs? Yo no sé dónde está Vs ¿Ah? En 4 ohmios ¿Ah? En 4 ohmios ¿Ah? En la fuente de corriente Bueno Eres la fuente de corriente ¿Verdad? Y ese voltaje ¿Es el mismo de la de 4? Sí Es el mismo Inclusive Míralo aquí Mira Míralo aquí ¿Se acuerdan que yo dije Que este voltaje Y este era el mismo? Sí, mira Sí, mira Aquí yo estoy buscando ¿Quién? Aquí yo estoy buscando aquí Vs se llama Vs se llama Vs se llama ¿Se llama quién? Vs ¿Se llama? ¿Otodidad de las primas? Sí, mira ¿Cómo tú te olvidas ¿Cómo tú te olvidas De las primas? ¿Ya que no se podemos Olvidar de las primas? ¿Qué? Escribir en el piso ¿Cuándo se da Al primo? ¿No escribo al primo en el piso? Ah, yo lo escribo Yo lo escribo ¿Por qué? Porque ahora me escribo Ok Entonces Vs bueno Freize Sí, sí, sí Entonces Hay que buscar Vs prima Sí Y Vs prima Sí Entonces Pues ya Ya como que estoy Fijándome Ya tengo un tarde Ya tengo un tarde Ya tengo una meta Ya tengo una meta Ok Ok Oye Pregunto yo ¿Esa será la polaridad? No ¿Ah? No No Esa no es, ¿verdad? Esa no es Sí Pues que hay que tener ¿Verdad? Al final Cuando yo tenga Las tres primas Yo cuando yo tenga Vs prima Vs doble prima Y Vs triple prima Yo tengo que averiguar Si voy a sumar Si voy a restar Todas esas cosas ¿Verdad? Y ahí ya Yo estoy como que ¿Verdad? Yo estoy repasándome atrás Del primer examen ¿Verdad? Pero también estoy Como que encima Del nuevo material ¿No? Porque el nuevo material ¿Es quién? Es superposición ¿Verdad? Es superposición Ah Ok Ok Pues vamos a acabar acá ¿Verdad? Se cuadra Se cuadra Este Esto es Doce ¿Verdad? Ajá Y esto es Seis aquí ¿Verdad? Seis Y una solita ¿Verdad de cuántos? 5.67 5.67 Ajá Eso Yo no sé Me suena bien Porque era menor de cien Me suena bien Porque era menor de cien ¿Sí? Oye Ella lo está verificando ¿Sí? Eso es Pues mira Yo creo Ahí mismo Para no pasar mucho trabajo Súmale seis Mira Súmale seis Y entonces Para que luego Le sumaste seis Y te da Once Punto sesenta y siete Por ahí Eso es obvio Pero entonces Mira lo que yo hago Mira Como vas a tener que Vamos a llamarle esto Y total Y total Como vas a tener que coger Doce Dividido entre Un cien punto sesenta y siete Pues yo Yo prefiero A ese número que tú tienes Sacarle el uno sobre x Y después multiplicarlo por el doce Yo hago esas cosas En la calculadora ¿Cuánto te da ¿Cuánto te da? Uno punto Cero dos Uno punto Cero dos Cero dos Unidades ¿Qué unidades debo escribir aquí? Amperes 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 ¿Viste eso? Tú puedes darle Escribirse Si tú quieres Y comer dos Vamos a ver Dos se dividir Entre un segundo No es antes Es eso Pero yo En vez de darle Escribirse Yo mismo No sabré ¿Si? ¿Ah? ¿Si? ¿Si? El que no lo hace conmigo El que deja la calculadora Ahí en el curso Bastante el libro Si Esto que yo estoy diciendo Si Eso es Ok Pues mira Ese número No lo desclear No lo desclear ¿Por qué? ¿Por qué no lo desclear? Porque ese número Yo lo voy a multiplicar por 5.267 5.82 Ya tú cogiste el 1.02s amperio Multiplicarte por 5.67 entonces Ohm Espera Vamos a ponerle unidad A esta ohm ¿Eso es de cuánto? 5.83 5.83 8.83 A lo menos Como ella tiene Todas las cifras significativas Le da otra cosa ¿Verdad? 5.82 ¿A ti de qué te da? 5.82 Ajá Pues está bien 83 Nos vamos a ser más papistas ¿Verdad? Que Jorge del Gori Bien bueno ese papo Muy bien Entonces Fíjate bien Que este voltaje ¿Está dónde? ¿Dónde está ese voltaje? Los que no pudieron captar esa idea En el examen pasado Este es el break De demostrar que sí tienen Que sí captan la idea De analizar el circuito ¿Este voltaje está dónde? Aquí Aquí ¿Qué voltaje? ¿Qué voltaje? Está aquí Y está acá Pues mira Yo vengo Yo vengo Si quiero calcular la corriente Yo quiero calcular esta corriente Yo digo Yo digo Ah Los 5.83 Los 5.83 Voltios ¿Divido entre cuánto? Entre 7 ohm Vamos a ver cuánto da eso Tú no habías borrado ¿Verdad? 5.80 y pico Ah pues mira Dividelo entre 7 ¿Ah? 0.83 Punto Punto 0.83 ¿Qué? Amperes No borre No borre No borre Yo Yo podría darle Clear Y coger este voltaje El 5.83 Y dividirlo también ¿Entre qué? Entre 30 Pero quiero avanzar Porque chacho Me quedan dos circuitos más Quiero avanzar Ah pues mira No, no Mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Yo voy a coger Esos 0.83 amperes Que calcula aquí Esos 0.83 ¿No son estos mismos Pa' aquí? ¿Verdad que sí? Ah Esos 0.83 ¿De los 7? ¿Dónde salió este 7? ¿De dónde? Este 7 ¿De dónde salió? De la suma de ¿Y por qué pude sumar? ¿Y por qué están en serie? ¿Ah? ¿Por qué pasan la misma corriente? Ah pues esos 0.83 Están aquí Están acá también Están acá también Verá 0.83 amperes Por eso te dije Que no los borrar ¿Está bien? Ah porque Ahora esos 0.83 ¿Yo los voy a multiplicar ¿Por quién? ¿Eh? Por 4 Por 4 Yo creo que Lo que yo estoy fallando Es en qué Yo estoy fallando en algo En la polaridad Yo me estoy creyendo Que el más Es que hay tantos problemas ¿Verdad? Que el más está aquí Que está arriba El más está aquí ¿Más es algo así? ¿Qué? 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 No, no El más está abajo El más está abajo Y el menos está arriba Pero yo como que Mira esto ¿Ves? Como que Mira la dirección De esta flecha ¿Ves? No, no No es la dirección ¿Verdad? No es la dirección Porque fíjate bien Que el terminal positivo ¿Ves? Sale la corriente Entonces Cuando la corriente Aquí se divide ¿Ves? La corriente está subiendo Y no bajando Pero no va a dejarlo así Ahorita le plantamos un negativo Lo mismo Es lo mismo Ok Pero vamos a ver Cógete los puntos 83 amperes Cógete los puntos 83 amperes Y multiplicarlos por quién? Por cuatro Por cuatro ¿Cuánto da eso? 3.33 ¿Y tres qué? Y esos cuatro ¿De dónde salen estos cuatro? Paralelo Paralelo Ah ¿Y qué es lo que yo paso Cuando hay paralelo? Voltado Ya yo tengo Bs' ¿Verdad? Pero tengan cuidado Tengan cuidado Voy a Yo voy a poner Que Bs' Es negativo ¿Por qué le estoy plantando Un negativo? Porque Lo que se vuelve Es negativo Porque la corriente Proviene del otro lado Esto también ¿Ves? La ¿Ves? Aquí Este no es la dirección Del otro lado De la corriente ¿Ves? Mira Mira esto Este es el positivo Este es el positivo La corriente Sale de aquí Sale de aquí Cuando llega aquí ¿Qué hace? Un poquito Coge para aquí Y un poquito Coge para acá ¿Cuántos son los que Coge por aquí? Los puntos 83 amperes ¿Viste? Que verdaderamente Es el más aquí Y el menos acá Según esta dirección Ah pero Yo me empeñé En esta dirección Con el más aquí ¿Por qué? Porque es que el problema Original Tenía esa polaridad ¿Sí? Ah pues Vamos a plantar Los negativos ¿Negativo cuánto? ¿Ah? Negativo 3 puntos ¿Ah? 33 puntos ¿Sí? Negativo 3 puntos 33 puntos ¿Sí? Usted Copia volado de pájaro Lo que quiere copiar Saque las fotos Que quiera sacar Pues yo voy a coger todo eso Los del video Pueden darle stop También del video Bueno Le doy stop Vamos a copiar Con calma Todas esas cosas Que tiene el broker ahí ¿Ves? Pero usted ¿Verdad? Si me da la razón Pero gente Yo no voy tan rápido Porque tú Tú copias lo que yo Copio ahí ¿Ves? Copiaste que BX' No BX' No BX' BX' Ok Ok Ya hay fotos y todo Ok Vamos El BX' No lo voy a A buscar Vamos a buscar Vamos a buscar El BX' ¿Cuál vamos a dar prendida ahora? La de 8 ¿Ah? La de 8 Lo primero que yo escuche Es lo que yo hago Ok Yo voy a borrar eso también Ya lo tiene copiado ahí Está grabado Ok Voy a darle esta prendida Y esta que hago Cortocircuito Rapidito Viene Mente el turbo 6 ohmios 32 ohmios Aquí ¿Qué hago con esto? 4 ohmios Ah pues 4 ohmios 4 ohmios Por aquí 4 ohmios Por aquí Entonces Pero acá ¿Cómo está Con ese círculo Y esa flecha? Open circle ¿Ah? Open circle Las fuentes de corriente Se apagan ¿Con qué? Con un open circle Las baterías Las baterías Se apagan Como Un corto Entonces Vamos por aquí ¿Esto es cuánto? 12 ohmios Por aquí Bueno, esperate Vamos a Vamos a Aquí 4 ohmios Aquí Y esta Y esta batería ¿Verdad? Esta sí Esta no hay problema Con el más arriba ¿Verdad? Con el más arriba ¿Verdad? ¿Esto es qué? Aquí 8 ohmios Ya, ya acabé ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué voy a buscar? Ah Vs2 doble prima ¿Verdad? 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 Se está repasando Y poniendo Tiene de mostrar En este examen Que sí Sabe Sabe El más grande De el examen El anterior ¿Verdad? Pero hay gente Duraca en eso ya Pero Los que ya están Duraca Quiero Quiero hacerles Una pregunta Es Sbs2 Fíjate Sbs2 Fíjate ¿Yo que usa La misma Polaridad original Le plantara Un negativo O le plantara Un positivo O va negativo Fíjate Albs2 Yo le planto Un negativo Va negativo Va negativo Es importante Es importante ¿Esos cuántos puntos Valen en el examen? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Lo dijeron por ahí? 6 6 puntos Eso vale 6 Elbs2 Le pondrá Un negativo ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Qué tú crees? No crees No crees Nada ¿Qué? ¿Esta será la polaridad? ¿En ese circuito? ¿No? Ah pues ¿Qué crees entonces? ¿Crees que hay que ponerle Un negativo? Cuando yo Cuando yo ahorita Descura Ve ese Doble prima ¿Le plantara Un negativo? Sí 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 Hay que hacerlo Vamos Hay que hacerlo Ya ve esa prima Ya yo le planto Un negativo Ahí Ok Vamos a Jack's Vamos a Jack's ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Hm? Ah Paralelo de 6 y 30 ¿Sí? ¿Estás en paralelo? Sí Está en paralelo Hago este paralelo Y aparte hago ¿Cuál? El de 4 e infinito El de 6 ¿30 cuánto da? 5 ¿Eh? 5 5 ¿Y el de 4 e infinito? 4 ¿Eh? 4 4 4 4 4 Hasta aquí pongo la de 2 ¿No? Este es circuito 1 ¿No? El circuito 2 Vamos a ver Doble prima ¿No? Esto me gustó Doble prima El circuito 2 del doble prima El circuito 2 primas El circuito 2 primas Este fue a ser 3 primas Es un abuso Ok Entonces ¿Qué tengo aquí? 4 Ok ¿Entonces esto es aquí cuánto? Esto es 8 volts Más bien Ok ¿Qué hago en circuito 3? Sí ¿Circuito 3? Doble prima ¿Cuánto? Sí ¿Cuánto da eso? 9 9 ohmios 12 ohmios 4 ohmios Y yo 8 voltes ¿Verdad? 8 voltes Y ahora Circuito 4 ¿No he visto en paralelo? ¿No he visto en todo? ¿No he visto en todo eso? ¿Una solita? 5 puntos a 11 5 puntos a 11 ¿Lo hicimos ahorita? No ¿Verdad? No, no, no ¿Ves por qué? Es una pregunta capciosa Los análisis Son completamente ¿Qué? Diferentes Los números que yo hice ahorita No me sirven para este ¿No? 4 No es por aquí Y 8 No es por aquí Alguien ya dio clic Algo en este número Tú lo tienes ahí Tú tienes el número ahí En la calculadora Y chacha Súmale 4 9.14 Eso te da 9.14 Pero no lo cogen ¿Sabes? Porque es que tú Tienes que calcular La I total La I total La corriente total Tú tienes que coger Estos 8 voltios Estos 8 voltios Eso es la idea Los 8 voltios Viste Ya 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 yo avanzo Bastante Antes cuando Cuando yo estaba En Kindergarten Pues yo ponía Un circuito aquí Con 9.14 Una baterita Pero ya ¿Verdad? Es que ponerse grande ¿Verdad? Es que ponerse grande ¿Sí? Entonces Pues ya Ya yo Pero Si 9.14 9.14 Hay 8 voltios Y Entonces Yo quiero que Ese numerito Tú oprimas el 1 sobre X ¿Ves? Y después lo multipliques por 8 0.87 0.87 0.87 Dime otro número 5 Ampere ¿Sí? ¿Eso bien? Sí ¿Sí? Esa es la I total Pues mira Ahí mismo Mira Es que esa corriente 0.87 5 Ampere Multiplicada por 5.14 Y mismo ¿Verdad? Los 0.87 5 Ampere Lo multiplicamos Por 5 Aunque Aunque No ¿Verdad? Déjame ver ¿Verdad? 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 Yo creo que estoy perdiendo el tiempo ¿Saben? ¿Saben por qué creo que estoy perdiendo el tiempo? No 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 estoy perdiendo nada Sí Porque Vead Hasta yo me confundo Yo que soy grande Me confundo Estoy pensando Oye Si yo no hubiera multiplicado aquí por 4 Ya cabe Estos 4 y estos 4 son diferentes No de los 4 No de los 4 son iguales ¿Verdad? Este 4 me quedó más viral que este ¿Verdad? Si los otros 4 son iguales Pero Está bien Yo creo que no Creo que estoy vivo Mira Si en el examen tú vienes Y te confunden Calculado todo Calcula 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 el voltaje aquí Y el voltaje acá ¿Por qué estoy multiplicando aquí? ¿Por 5 puntos qué? 14 ¿Y eso dio cuánto? ¿Ah? Yo no sé Lo que da 4 puntos 4 puntos 14 49 Volte ¿Sí? ¿Qué pasa? Porque a mí no hay conducta Muy bien Ah un poquito Sí, 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 sí Un poquito Ok Entonces Fíjate Técnicas para avanzar Técnicas para avanzar Este número De 4.49 Es el voltaje aquí Y el voltaje acá ¿Verdad? ¿Dónde me conviene Calcular la corriente? ¿Aquí o acá? En el 9 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 9 Es la suma De estas dos Y me conviene Saber la corriente Acorda aquí ¿Verdad? Que es esta misma ¿Verdad? ¿Sabes lo que tú estás diciendo? Que es esta misma Y entonces ya puedo Ya voy a poder Calcular el voltaje en 4 ¿Sabes lo que le estás diciendo? ¿Sabes lo que tú estás diciendo? ¿Verdad? Ok Pues mira Es verdad Este voltaje Está aquí Ah pues yo vengo Aquí Calcula esta corriente Los 4.49 49 volt ¿Lo tenemos ahí que empujar? Ah pues mira Divido entre 9 Ahí mismo 0.49 Ajá ¿Eso da cuánto? 0.49 0.49 Unidades Amperes Sí Rapidito ponemos unidades Sí Rapidito ponemos unidades Amperes Esa es esta corriente Y esa corriente es esta Y esa corriente es esta Sí 0.49 Amperes Y tú la tienes ahí ¿Verdad? Espera Esos 0.49 Amperes Ya se multiplicaron por 4 ¿Cuánto? 1.96 ¿No lo pensé mucho? 1.96 1.96 ¿Por ahí? 1.99 2.99 No vamos a ser ¿Verdad? Papista ¿Verdad? 1.99 Y Volve Creo que yo tengo que ese doble clic ¿Verdad que sí? Ajá Yo dije que Que ¿Cómo era la cosa en el examen? Si tenemos Si tenemos dos circuitos Pues Un circuito bien hecho vale 7 puntos ¿Verdad? Así es Así es Otro vale 7 Y sumar al final O restar ¿Vale cuánto? 6 6 Gente Para 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 coger los 7 puntos Con y total Nada más No basta Usted tiene que Que Y total Voltaje Voltaje pasarlo aquí Corriente Corriente pasarlo aquí Después de corriente pasarlo aquí Voltaje Ah Ese voltaje es este mismo Ah Ya tiene los 7 Pero con y total Nada más no tiene los 7 Con y total En los circuitos aparte No 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 lo tiene Tiene que saber Subir ¿Si? Guerra avisada Mora en menos gente ¿Verdad? ¿Si? Ok Ella sin nación Ok Entonces ¿Qué? ¿Qué voy a decir? Para ganarme los 6 puntos Si voy a sumar los restar Ah BS doble primo ¿Ustedes creen que voy a decir de BS doble primo? Negativo 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 1.29 ¿Si por qué? ¿Si por qué? Si Si porque Mira El mes original Tiene el más arriba Y el menos acá Entonces Entonces Mira esto Aquí con esta dirección De las corrientes El más está aquí Y el menos acá Ah pues Están como acá Vamos a plantarle un negativo Acordando ¿Si? Ok Ok Este Vamos Más complicado que el primer examen ¿Verdad? ¿Está hecho? Deja que llegue al tercero ¿Si? Pero eso Eso Cada vez Te complica más el material Eso es así ¿Verdad? Si Y el bachillerato Se va a complicar También ¿Verdad? ¿Verdad? Si Y hay que aprender bien la base Si Ok ¿Ya puedo borrar? Si Fotos Ah eso es falta fotos ¿No? Salí 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 Bueno Dibujo Pica piedra Aquí te la nota Ah Si Al principio Si Y quedó Cada vez grabado En el video Yo no me acuerdo Purita 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 Ok Vamos ahora ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué me queda? ¿Ah? 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 Dejarla Dejarla prendida A la fuente ¿Verdad? Dejarla prendida Ok Aquí hay una sorpresa Que bueno que dejamos este para lo último Ok Ok Fuente de corriente ¿De 6 emperes esto? Si Fuente de corriente 4 ohmios 4 ohmios Por acá están los 6 Y pico Esa es la quina Pico Esa es la quina Un pódice Aquí están los 30 Aquí están los 30 Aquí están los 12 Y aquí están los 4 Espera Los 4 Y aquí hay un colo también ¿Si? Si Aquí hay un colo Ok Ok Que voy a sacar Aquí ¿Ah? 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 ¿Qué chévere es eso? ¿Verdad? Decirle eso ¿Ves a qué? Prima 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 Entonces Vamos Vamos a ponerlo ¿Verdad? Ya ¿Ves? 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 Triple Prima Sí ¿Ves? 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 ¿Verdad que sí? Ves? ¿Ves? 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 Usa la palabra de los original a ella, que si tendrá un negativo ese. El ve ese triple B, a ver si le voy a plantar un negativo. ¿Estás de acuerdo con el que dice que no? Que va positivo. ¿Tú crees que va positivo? ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que va negativo? ¿Qué tú crees? ¿Va positivo? ¿Por qué? Vamos a dejar esa pregunta para el final. Te la voy a perdonar. Te la voy a perdonar. Vamos a dejar esa pregunta para el final. ¿De quién? ¿6 y 3? ¿6 y 30? 6 y 30 y 4 y 2. ¿Verdad? 6 y 30 y 4 y 2. Este es circuito 1 triple B. ¿Circuito no da 5 puntos que no va a ser, pues? No. Ah, esta da 5. ¿Sí? Esta da 5. ¿Sí? Entonces, pongo aquí, esto es una solita. 4. Aquí está la fuente, ¿no? ¿Verdad que sí? Aquí está la fuente y aquí una solita. Pero, pero entonces, aún tiene, aún está la de 4 por ahí, ¿no? A un talo de 4 aquí. ¿Sí? Qué difícil, ¿eh? ¿Verdad? No creen, miren, no es fácil, ¿verdad? No es fácil, miren. Estas da una solita, ¿ah? De 5. Pongo, pongo, como que borrar esto y pongo una solita. Pero la de 4 sigue ahí, ¿ve? La de 4 sigue ahí y la fuente de 6 amperes sigue ahí también. Y entonces, y aquí una solita, ¿no? ¿De cuánto? De 3. De 3 ohmios. De 3. Y una línea, ¿no? ¿Eso ven? ¿Eso ven? Esto es una solita de 5. Esto es una solita de 3. Y por aquí 4 ohmios. ¿Sí? Y 6 amperes. ¿Sí? ¿Eso ven? ¿Y ahora? ¿Qué tendrías? ¿Nada? Eso no está fácil. Hay gente que, hay gente dice, profe, eso está así y está en paralelo, miren. Porque eso está así. Yo veo mucha gente de decir, y me discuten. No, profe, eso está en paralelo, miren. ¿Está trabajando con los dos mismos nodos? ¿Ah? ¿No? ¿Por qué no? ¿Ah? Sí, porque está el de 4 ohmios ahí. ¿También está la que? ¿Ves? Sí, este, este nodo y este con diferentes. Sí, 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 sí. Y yo, no, sí, profe, sí. Pero como están así, como están, sí, pero, pero entonces yo les digo, pero eso es lo que yo te enseñé, que cuando están así están en paralelo. No, yo no te enseñé eso. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar cuando están en paralelo? Ah, los dos mismos nodos. Ah, los dos mismos nodos, pero la gente como que se imaginan las cosas. ¿Y están en serio? ¿Pasa la misma corriente por las dos? Sí, pasa, ¿sí? Sí, sí, mira, sí. Esta corriente de 6 amperes entra aquí, un chispito coge por aquí, un chispito coge por acá, y ese chispito pasa por las dos, ese chispito, y pasa por las cosas. Vamos a hacer la auxilia. Este, una solita. Y usted la copia donde le dé la gana, ¿sabe? Puede copiarla aquí. ¿Cuánto es eso? Ocho, y por acá la de cuánto? La de cuatro profe. Este, ok, esto es 6 amperes aquí. Y ya una solita, ¿no? ¿Está en paralelo? Sí. Sí, está en paralelo. Y hay gente que me pregunta, ¿profe? ¿Dónde la pongo? Tú quieras, la pones abajo o arriba. Eso no importa. Esto es que 6 amperes aquí. ¿Una solita de cuánto? 2.6. ¿Ah? 2.6. 2.6. 2.6, obvio. ¿Sí? ¿Y qué puedo calcular ahí? Ah, el voltaje, ¿verdad? El voltaje. ¿Y tengo que mirar para atrás? ¿Por qué no? Ah, ¿por qué? El voltaje de la fuente es BGS. Esta será la solita que tenía. En este, en este no vamos a mirar para atrás. Este, este, eh, vine para atrás en su casa, para que practique. Pero aquí no. Así vamos a venir. No, no. Va a haber alguno que tiene que pasar la información. Sí, y llegar hasta tu último circuito, sí. Pero en este, sí, mira, es que ya, ya 6 amperes por quién? Por 2.6. Este, oh, mío. ¿Cuánto es eso? 17. Ah, 15.6. Volte. 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 Y, y, y. ¿Habrá que ponerle un negativo? No. Sí, porque mira, porque mira, la dirección de la corriente es esta, mira, la dirección de la corriente es esta, más aquí, menos acá. Y mira, hay que ponerle un negativo, ah, pues decimos, BGS, ¿quién? Triple prima, ¿cuánto es? Positivo. ¿Positivo? Ah. Ok, pues ya, vamos, vamos a determinar BGS. BGS, ¿quién? Vamos a escribirlo por aquí, mira, BGS, ¿quién? BGS primo, ¿más quién? Más BGS doble prima, ¿más quién? Sí, 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 pero yo voy a dejar que los signos se encarguen ahora. Sí, 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 y que la cálcula podrá se encarguen, ¿viste? Yo no me tengo que acordar ni las reglas de signos de séptimo grado, séptimo es que el signo es positivo y negativo. Ajá. Ok, BGS primo, ¿cuánto dio? Negativo, ¿qué? Negativo. 3.33. 3.33 voltios, voltios, más, y B, esa es la volatilismo, ¿cuánto dio? Dio negativo, ¿no? 1, me acuerdo, 2.99, y este es positivo, ¿verdad? 15.6, ¿sí? Sí, tú me estás preguntando que si se suma o se resta, deja que el control de la lo haga, ¿muchas? Esas reglas de signos de séptimo grado, ¿verdad? Yo octavo, ¿no? ¿Qué octavo? En cinco medios, ¿no? ¿Otavo? El sexto, el tercer grado, este es positivo y negativo, ¿verdad? ¿Cuánto da esa? 10.28. ¿10.28? ¿Sí? ¿Voltios positivos? Sí, eso da positivo, ¿eh? Sí, existe. Ok. ¿Ves jóvenes? ¿Ves jóvenes? ¿Ves jóvenes? ¿Ah? Sí, en el examen vienen dos de superposición. Dos. No, pues, vamos a comenzar ahora el próximo tema. Para el examen también. Para el examen también. Sí, 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 sí. Asignación, ¿verdad? Tenemos esta asignación, vamos. Vamos a filmar la asignación, espérate. Sí, 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 sí. Esa es la asignación para nuestra próxima clase. Bien. Ok. Ok. Ok, jóvenes. Imagínense. Imagínense que yo ahora les digo, y a Dianche se me olvidó, no eran doce homios, nada. Eran catorce. ¿Qué? Hacer esto eso de nuevo, ¿verdad? Imagínense que me pase eso. O, 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 o vamos a decir algo. En el examen yo vengo. Ok. 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 Esta fila me la hace con doce homios. Esta fila me la hace con catorce. Y esta fila me la hace con un dieciséis homios. Obviamente, todos los resultados harían qué. Pero fíjate, hay una alternativa a esto. Hay una alternativa a esto. Yo puedo. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Yo puedo. Esto estoy yo suponiendo cosas, ¿no? Yo suponiendo cosas. Esta de doce la voy a cambiar. Y que, y, 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 y que, y que, y que todo el mundo tenga que hacer tres problemas diferentes. Esto está cañón, ¿verdad? Sí. Ok. Pues miren esto. Pues miren esto. Yo puedo. Yo puedo. Coger esta resistencia de doce. Porque esta fue la que me equivoqué o la que voy a cambiar. Esa de doce homios que yo pienso cambiar. Yo la saco de ahí. Eso es como que, como que venirle en el, está montado en el protoboard y yo hago qué. La saco. Si yo, si yo saco esa resistencia, ¿qué queda ahí? La saqué del protoboard. ¿Qué queda ahí? Queda un opecio. ¿Verdad que sí? Entonces yo, la resistencia de doce homios, la saqué, la saqué de ahí. La saqué de ahí. Porque yo, porque es que no siempre va a ser de doce. A veces va a ser de qué. A veces va a ser de 14, a veces va a ser de 16 homios. Y yo me saco de 4. Y yo, déjame voy a borrar esto de aquí. Porque es que yo quiero que como, tú eres una nena buena. No voy a decir tu nombre. Pero es la única. No, hay dos nenas. Hay dos nenas. Espérate, yo voy a ver si aquella nena es una nena buena también. Porque yo quiero que como una nena buena y como, esos nenes también son buenos. Yo quiero que tú me copies ese circuito que está ahí. Pero, pero ustedes, que lo copies con un, aquí con un qué. Con un open circle. Sí, 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 sí. Y yo voy a ver, sí, ¿ok? Cuántas nenas buenas hay y cuántas nenas buenas hay. Sí, 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 sí. 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 No, no. Yo sé que yo relajo mucho. Dio mucho chiste, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo un poquito serio. Sí. Este, lo que estoy enseñando es que, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué tú crees que voy a enseñar? Dilo. Dígalo. Lo que estoy enseñando es lo que tú mencionaste el otro día. Estoy enseñando el teorema de quién? El teorema de Teben. El teorema, el teorema de Teben. El teorema de Teben, sí. A ver cómo está saliendo eso. Teben, inclusive, el primer paso, el primer paso, el primer paso, en el teorema de Teben, el primer paso, el primer paso, es remover, 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 una porción del circuito. Una porción del circuito. ¿Qué porción del circuito yo removí? Ah, que yo removí. ¿Una resistencia de cuánto? Yo la removí. La removí. Y eso siempre va a ser el primer paso, ¿en qué? En el teorema de Teben. Y siempre va a ser remover una porción. Ok. Entonces yo dije, ¿por qué yo lo estoy sacando de ahí? Ah, porque yo lo pienso cambiar, ¿verdad que sí? Y yo no quiero analizar este circuito tres veces. Ah, pues. Yo esa resistencia de 12 y esa resistencia removida. ¿Usted la copia ahí? Dime, yo quiero que copie esa resistencia removida ahí. Esa resistencia de 12 que yo la removí. Sí, ya, ya. ¿Viste? Sí, sí. Pero mira, esa resistencia de 12 que yo la saqué de aquí. Y la puse ahí. Yo la voy a conectar al otro circuito. Yo la voy a conectar al otro circuito. Entonces, ese otro circuito, vamos a copiarlo en azul. Ese otro circuito, ese otro circuito se llama, se llama, tiene un nombre ese otro circuito, se llama el circuito equivalente de Teben. El circuito, el circuito equivalente, equivalente de Teben. Este circuito que yo acabo de copiar en azul, se llama el circuito equivalente de Teben. Y esta resistencia tiene un nombre. ¿Se llama la resistencia de qué? Teben. Este voltaje tiene un nombre. ¿Se llama qué? El voltaje de Teben. Y. Sí. Ok. Y entonces, yo vine. Yo vine. Y la resistencia que removí, la puse ¿dónde? En el circuito equivalente de Teben. Ok. Oye, y si yo quiero poner 12, 14, 16, ¿dónde me va a pasar a hacerlo aquí o a hacerlo acá? Abajo, ¿verdad? ¿Por qué abajo? Porque lo que hay es que sumar esas dos, ¿verdad? Calcular corriente, calcular voltaje. Va a ser fácil, ¿verdad? Porque esto es un circuito, ¿ok? Bien, bien simple, en serie. Una batería y dos resistencias en serie. Ahora bien, parece fácil. ¿El doctor está dónde? Aunque hay que determinar quién es R de Teben. Y hay que determinar quién es qué. El voltaje de Teben. ¡Ah! Eso, eso sí. Podemos, podríamos enseñar. Podríamos decir algo aquí hoy. En cinco minutos. ¿Ves? Pero lo otro se va a caer para el qué. Para el lunes. Para el lunes. Pero vamos a enseñar hoy. Las resistencias de Teben. Hoy vamos a enseñar las resistencias de Teben. Porque las resistencias de Teben es bien fácil. Es bien fácil. Sí. Y como aquí hay una nena buena, ¿verdad? ¿Sí? Pues mira esto. Mira esto. Yo aquí. Donde tú removiste algo. Donde yo removí. Ahí yo voy a poner un homímetro. Un homímetro. Pero, oye, cuando, 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 en el laboratorio, cuando yo, o ustedes de momento, eso me lo hacen en los exámenes. Que yo ven, que ellos vienen y me quieren medir la resistencia a ella cuando el circuito está puesto. ¿Y qué yo les hago a veces? Yo a veces se los saco del nodo. O le apago las que, también. Le apago las baterías. Le apago el power supply, ¿verdad? Porque me puede, porque ponerle en gomio, ponerle el metro en gomio, ahí con la fuente puesta, no se debe hacer. ¿Están? Así que, yo a veces saco las baterías. Ahora, pero, yo voy a poner el homímetro aquí. No lo copie todavía. Porque, miren, miren, miren el homímetro como yo lo hago. Miren el homímetro como yo lo hago. Yo voy a poner el homímetro aquí. Ese es el homímetro. Ese es el homímetro. Pero, ¿qué yo dije cuando hay que poner el homímetro? ¿Ah? Hay que apagar las fuentes. Cuando vamos a RTH, hay que, ¿verdad? El segundo paso, ¿verdad? Paso. Hay que apagar las qué? Apagar. Apagar las fuentes. Y colocar, ¿verdad? Y colocar, colocar un homímetro. Un homímetro. Colocar un homímetro. En donde yo removí la resistencia. En donde se removió, ¿verdad? En donde se removió, removió una porción del circuito. Fíjate, ya lo viene, pero ya lo puse. Pero, ¿qué nos ha hecho? Apagar las fuentes. Eso yo lo hago con el borrador. Y entonces, eso yo lo hago con el borrador. Y para que aquí, voy a apagar las fuentes. ¿Cómo apago esto? Con un cortocircuito. Con un cortocircuito. Y esta la apago, ¿esta la apago? ¿Cómo? Con Open Circle. Con Open Circle. ¿Y esta la apago? ¿Esta la apago? ¿Esta? ¿Sí? ¿Cómo la apago? Un cortocircuito. Un cortocircuito. Y yo quiero que esta nena buena. Yo los nenes buenos de aquí. Me pongo en esa carita, con esa resistencia, y las fuentes apagadas. Voy a esperar el cortocircuito. Fíjate. Este. En el libro no es una carita. Eso son los inventos míos. O sea, como eso es como la fe. Yo me invento cosas, porque ustedes aquí no saben lo tanto. Pues yo, no, pero en verdad yo no me inventé eso. Lo de la carita. Lo de lo que me invento ponemos, y eso fue un profe que me dio plaza. Que el que me enseñó todo esto. Que todavía está bien. Que el Señor le dé saludo. Pues sí, el que me enseñó esto, el que me enseñó esto, pone una carita ahí. Porque es que la carita me ayuda a saber quién está en serie y quién está en parámetro. Si yo dejo eso abierto ahí, no creas. Si yo dejo eso abierto, el libro lo deja abierto. El libro, si usted lee el libro, el libro lo dejo abierto. Yo pongo una carita. Para que la carita me ayude a determinar. La carita es como si fuera un homímetro o una batería. Como si fuera una batería. Como si fuera una... El homímetro es eso. El homímetro produce un poquito de voltaje, te produce un poquito de corriente, y te divide las dos cosas. Eso es lo que hace un homímetro. Te produce un poquito de voltaje, un poquito de corriente, te divide las dos cosas. Voltaje entre corriente. Eso es la R total. ¿Qué está en serie? ¿Hay cosas en serie? ¿Hay cosas en paralelo? ¿Qué hay en paralelo? Vamos rapidito. ¿El 6 y el 30? ¿Y el 4 con quién? El 4 con infinito, ¿verdad? ¿Eso da cuánto? El 4 con infinito. O sea, es fácil, ¿verdad? 4, ¿verdad? ¿Y el 6 en paralelo al 30? ¿Eso da cuánto? Oye, ¿y después? ¿4 y 4 o qué? ¿Tú crees? A copiarlo por aquí, mira. A copiarlo por aquí, mira. 5. 5 homies. Tú lo dijiste, 5 homies. Aquí 4. Aquí está la carita, mira. ¿Viste lo importante de esa carita? A mí quedó más fea que nada. Entonces, entonces, 4 y 5. Y por acá están los 4 homies de por acá. Y acá el corto. ¿Los 4 están en serio? Primero 4 y 5. Que están en 9. Y después 9 en paralelo a quién? A 4. ¿Queda cuánto? A 4. A 4. O sea, que yo puedo, después del 9 en paralelo a 4, yo puedo poner una sola carita, ¿verdad? Y poner una solita resistencia, ¿verdad que sí? ¿De cuánto? 2.76 ohmios. Ah, pues esa es la R de TV. 2.76 ohmios. Ya descubrí que era el M. Ahora lo que me queda para el lunes es descubrir quién? El cortaje de TV. Sí, tú chequeaste, que 9 en paralelo a 4. Yo no estoy seguro. Sí, 1.27. Bueno, hablamos lunes. Sí, 2.0. Sí, 3.0. Sí, 3.0. Sí, 3.0.